Y también esta obra tiene que ver con eso, con extender estos servicios, con mejorar y perfeccionar la infraestructura que tenemos y con prioritar la obra pública en estos sectores que son los más importantes, el sector de la educación, del deporte. Recién hablaba con el Ministro Valery y la verdad que la cantidad de obras que tenemos en marcha y que ya hemos realizado en materia de educación son muy importantes y también en salud pública. Tenemos en marcha la construcción de dos nuevos hospitales, en Catriel y en Allen, la ampliación del Hospital Sati, una ampliación que va a ser significativa en todo sentido, porque además esa nueva construcción que estamos realizando pronto en el Sati que ya se ha licitado, va a servir para que podamos instalar el tomógrafo computado, una viejísima aspiración de la comunidad de Viedma, un aparato que pudimos comprar con los fondos que ingresaron a la provincia luego de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos y que demanda para su instalación la infraestructura arquitectónica que no tenemos disponible, que felizmente como digo ya se ha licitado junto con la ampliación, refacción, mejoramiento de toda la estructura edilicia del hospital local.